A continuación, presentamos los aforismos de David Rigel Ferra Hernández. Esperamos los disfruten. 1. Ni el mejor detergente podrá limpiar la peor mentira. 2. El león no por ser solo un león se comerá a la cebra. 3. Ni los mismos animales se amenazan cuando están bebiendo en el abrevadero. 4. No por ser caza vieja caerá más rápido. 5. Si Dios bajara hoy, regresaría al cielo solo. 6. Hasta un cojo podría ganarle a quien celebra antes. 7. Las ratas se acostumbran al veneno, pero los humanos somos incapaces de cambiar nuestro pensamiento. 8. Si el vendedor tardara en responder, no eres el único cliente. 9. A veces el perro callejero podría vivir incluso más tranquilo que el perro más millonario. 10. Grandes músculos no significan gran fuerza. 12. Los ladrones no siempre visten con gorras y cadenas. 13. Las grandes cargas aligerarán el futuro. 14. Hace milenios el hombre se levantó en dos piernas, y hoy hay hombres que no quieren ni mover un brazo. 15. El celular es el alimento de la pereza. 16. Enero es madre de los propósitos, y febrero es el verdugo. 17. Entrenar la mente y el cuerpo es sinónimo de vida. 18. Un cuarto ordenado es un sinónimo de limpieza mental. 19. Los libros son como los martillos que moldean nuestra vida. 20. Una mujer fácil es un producto para hombres débiles. 21. Incluso las prostitutas son más respetables que el menor de los ladrones. 22. Si Mozart escuchara la música actual, pediría ser tal cual Beethoven. 23. Las empresas no piden trabajo, piden toda tu vida. 24. El amor de hoy, hace años, era lo que se conocía como el odio. 25. No importa que tan lujoso sea el reloj, o que tantos acabados tenga, jamás podrá marcar 25 horas. 26. Si los presidentes fueran a la guerra, no sabrían accionar una sola arma. 27. Hombre sin motivación, es un hombre muerto por dentro. 28. El veneno puede ser tan dulce, que no nos demos cuenta que es veneno. 29. La esclavitud no siempre lleva látigo, también puede llevar una computadora. 30. La iglesia es el santuario de varios demonios. 31. El verdadero cerdo se encuentra en la mente. 32. No subestimes un espacio vacío en el cielo. Algún día había una estrella ahí. 33. El gobierno tiene una venda que se quita cuando le conviene. 34. Ni un millón de páginas podrían resguardar todos nuestros pecados. 35. Preferimos pelear para que alguien nos levante en vez de hacerlo nosotros. 36. Las historias de terror pueden ser más bonitas que las historias reales. 37. El papa es similar al Ronald McDonald de la religión. 38. Todos los filtros que alguien se ponga para mejorar su imagen, solo demuestran lo horrible que es esa persona. 39. El amor puede distraer hasta el más concentrado. 40. El estatus social no te aleja de los problemas que nosotros suponemos que son demarginados. 41. Mirar siempre al pasado no nos dejará ver las piedras del futuro. 42. ¿Te gustaría un hijo feliz? 43. Una bonita infancia debes cumplir. 43. Dale a un hombre disciplina y conquistará el mundo. 44. Los sueños son revisiones de nuestro estado mental. 45. La Navidad ha sido tan retorcida gracias a las compañías. 46. La Coca-Cola es el veneno de América. 47. La mejor forma de quebrantar a un hombre es darle más comodidades. 48. El diablo pide piedad ante algunos seres humanos. 49. Los bancos lucran con el sufrimiento de la gente. 50. La fealdad de una mujer puede enamorar hasta el hombre más perfecto. 51. Las buenas causas de las organizaciones son buenas solo para sus bolsillos. 52. Un chocolate puede ser el mundo de cualquier niño. 53. El trabajo mental siempre será mejor que el físico. 54. Las drogas son usadas por ricos y pobres para escapar de sus tristes realidades. 55. Si los bancos pudieran revivir a los muertos, lo harían solo para cobrar sus deudas. 56. La comida de hoy tiene restos de la bolsa que desechamos ayer. 57. Una sola verdad puede acabar una guerra. 58. Los niños de hoy dicen usar pistolas, pero contra la policía no durarían ni una hora. 59. No por tener muchos clientes, quiere decir que el producto sea bueno. 60. El amor es un arma de doble filo, de unión y de destrucción. 61. Las personas que odian sin razón, se odian a sí mismas. 62. Las peores experiencias son las que más enseñan. 63. La gente que se compra cosas inútiles, lo hacen para llenar el vacío de sus corazones. 64. Nosotros creamos a los robots y próximamente habrá robots que creen a humanos. 65. La música de hoy, en especial el reggaetón, es perversión en estado puro. 66. Hoy en día descubrir algo revolucionario es sentencia de muerte. 67. Las personas más aplaudidas no siempre serán las mejores. 68. El feminismo actual ya no es para todas las mujeres. 69. Es mejor mala memoria con buenos recuerdos que buena memoria con horribles recuerdos. 70. Las estupideces de la gente actual tiene que llegar a un juez para parar. 71. No es necesario tener un buen producto. Solo basta con un buen marketing. 72. Hoy en día la extravagancia se busca como la normalidad. 73. Una cosa bien y te agradecerán. Una cosa mal y te perseguirán por siempre. 74. La música es un reactivo para el pensamiento. 75. ¿Para qué ser un gran pensador si la sociedad siempre preferirá a oír a bufones? 76. Existen niños en la calle más inteligente que familias enteras. 77. Darles esteroides al cuerpo es similar que intentar dar descargas al cerebro. 78. La energía es la sangre del universo. 79. Una sola menodía puede ser mejor que toda una discografía. 80. Si dejáramos a las ciudades sin mantener, serían similares a las ciclatrices en la piel, solo que a nivel planetario. 81. La tierra es tan compasiva ya que nada le cuesta destruirnos. 82. La comunicación de hoy en día es mayormente una sarta de obscenidades. 83. La gente se queja del mundo actual, aunque no recuerden que son parte de él. 84. Somos tan malos que si los aliens llegaran, buscaríamos la forma de aprovecharnos de ellos. 85. En el futuro a nuestros hijos les dará pena enseñar nuestras fotos a nuestros nietos. 86. Las empresas nos han mentido también que vemos lujoso el hecho de comprar carbón brillante. 87. Abdominales marcados no siempre es sinónimo de ejercicio, así como un buen ritmo no significa una buena letra. 88. Las personas desean ir al pasado, pero cuando llegaran, desearían regresar al presente. 89. Llegamos a un punto donde es necesario que los niños de ciertos países porten armas, y no de juguete. 90. Sería más feliz sin nada y durmiendo en la calle que estar en una deuda con un banco. 91. Casi ya no hay personas con mentalidad propia. Todas son construcciones de gente más poderosa. 92. Las personas prefieren tomar pastillas antes que una simple fruta. 93. La relación de hoy son, un día eres el amor de mi vida, y el otro eres el enemigo de mis días. 94. Dudar de algo ahora es considerado como ser idiota. 95. Comportamientos normales próximamente serán trastornos, y los trastornos próximamente serán comportamientos normales. 96. Una persona puede destruir a otra tan fácil y sin necesidad de manual. Solo necesita que la otra persona se enamore de ella. 97. Si viéramos el rostro de Dios hoy, él estaría llorando. 98. Si plantas un árbol de niño, ten cuidado. Puede que su madera sea usada para tu ataúd. 99. Todos quieren tener disciplina, pero nadie se quiere parar a preparársela. 100. Las personas piensan que las matemáticas no sirven sin recordar que el cuerpo humano hasta el universo está regido por una serie de procesos matemáticos complejos. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por ver. Hola. Esperamos que sea de su agrado. Esperamos que sea de su agrado.